Y el vendaval viene tumbando techo, ay mi mamita, donde me meto Me tiro al suelo, que me rompa el cuero, me tiro al suelo, que me rompa el cuero Yo lo que siento es mi sombrero Ponte hace pila que va a comenzar, en Barranquilla el carnaval En Barranquilla el carnaval Ay, 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 ay Yo lo que siento es mi sombrero Yo lo que siento es mi sombrero Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llevo el carnaval Ven para acá que llevo el carnaval Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llevo el carnaval 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 Y el de Navarro tiene tumbando casa, ay mi mamita ya que amenaza Hoy no se pido que va a comenzar, en Barranquilla el carnaval Y el tarponero no lleva a Barranquilla, tiene un abrazo, loco y costilla Tiene un abrazo, loco y costilla Ay, 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 ay Muchas gracias a la larga A ver que dice